La infancia transcurre entre libros y música, entre melodías e historias. Hoy los vamos a transformar en las más ricas y espectaculares tortas. La conocés a Marilena Walsh, ella era una escritora, poetisa, cantante argentina. Mirenme, soy feliz entre las obras que cantan. Marcó la infancia de muchísimos argentinos. Por eso el proyecto de hoy está basado en la canción de ella que a mí más me gustaba cuando era chiquita. La canción del jardinero. Hay una estrofa en esa canción que dice Por allí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomado a su balcón. Y por eso mismo vamos a hacer una torta con forma de regadera. Nuestro proyecto de jardinería vamos a tener que hacer unos biscuits. ¿Qué elegí esta vez? Un biscuit de chocolate porque me da tierra y es riquísimo. Te cuento cómo lo vamos a hacer. Vamos a ponerle manteca, pomada, ¿te acordás a temperatura ambiente? Azúcar negra. Está buenísimo cuando en las masas cambias el azúcar por azúcar negra o azúcar rubia. Te queda buenísimo. Chocolate derretido. Y cuando eso esté bien cremadito, agregamos los huevos, esencia de vainilla, es decir, los líquidos. Te va a parecer que la masa se corta un poco. Tranquilo, no te desesperes. Agregándole harina, cacao y polvo de hornear, que son los secos, todo se resuelve y te queda una masa espectacular. Agregándole harina, cacao y polvo de hornear, que son los secos, todo se resuelve y te queda una masa espectacular. Agregándole harina, cacao y polvo de hornear, que son los secos, todo se resuelve y te queda una masa espectacular. Agregándole harina, cacao y polvo de hornear, que son los secos, todo se resuelve y te queda una masa espectacular. ¿Viste que quedó buenísima? Con esta masa que hicimos, te van a salir dos placas. Tenerlo en cuenta. Poner la mitad de la preparación en esta placa. Listo, ahora está para hornear 180 grados, unos 12 minutos. Y como siempre te recuerdo, cada horno es distinto, por lo tanto, palito pinchas hasta que salga seco. Cuando tenés los biscuits ya bien fríos, podemos empezar a hacer el cubo que nos va a permitir tallar la regadera. Así que vas a agarrar un molde y vas cortando y apilando. Entre medio va un poquito de relleno. Yo elegí una crema de dulce de leche, que es mitad queso crema, mitad dulce de leche. Ahí, si te queda un pedacito, ves que no da justo el tamaño, no te preocupes, lo haces por partes. Sacás una parte de acá. Hay que usar todo, ¿sí? Y este pedacito de acá lo completamos. Y todos estos pedacitos que te van, estos sobrantes, los vas a usar de la misma manera para ir formando la pila. Así nos quedó nuestra pila de masas. Formó el bloque que necesito para después hacer una buenísima regadera. Ahora al frío. Mientras que nuestro bloque se va enfriando en la heladera, nosotros vamos a aprovechar para ir haciendo otras piezas de la regadera. Te muestro cuáles. Este, el cuerpo, es el que va a hacer de torta, el que estamos por tallar. Después vamos a hacer la manija, el pico y la flor. Estas piezas, cuando haces este tipo de tortas grandes, te conviene que esas piezas sean de un material liviano. Por ejemplo, el telgopor, que sabés que yo uso bastante. Por lo tanto, las vamos a hacer de telgopor. Yo te voy a mostrar cómo hacer la flor. Y después, voy a hacer de la misma manera el pico y la manija. Yo acá tengo estirada pasta de goma color verde, igual que la regadera. Este es para la base, donde vamos a ir haciendo todos los agujeritos. ¿Cuántos agujeritos? No sé, si querés que salga mucha agua, poquita agua. No sé. Los que te gusten. Ahora voy a cubrir la semiesfera. Vamos a calcular más o menos así. Después si sobra, la voy a recortar. Le vamos a poner a la masa un poquito de pegamento. Pegamento comestible. Ponemos la cubriz. Y así, con pequeños toquecitos de la palma de las manos, la pegás a la semiesfera. Cortamos el sobrante. Ahí está. Perfecto. Mirá qué buena nos quedó. Le vamos a pegar ahora la parte agujereadita para que salga el agua. Y por último, y bastante importante, cuando hagas este tipo de piezas, siempre trata de pensar cómo las vas a poner en la torta. Cómo vas a hacer para que eso encaje dentro de la torta. Así que todas estas piezas, yo lo que hice es, le clavás un palito, más o menos grueso, para que se sostenga bien. Lo clavás. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta pieza después encaje en el pico de la regadera. Y a su vez el pico va a tener también un palito para que encastre en el cuerpo principal de la regadera. Acá ya está. Quedó buenísima nuestra pila. Ahora que tomó frío, está bien sostenida, que es lo que necesito para poder manipularla. Y vamos a ponerla sobre esta base. Porque como ya te conté un montón de veces, no siempre tenés tantos invitados para hacer una torta tan grande. Para que se pegue, vas a poner un poquito de... Esto es un mix de las miguitas que nos sobraron con el relleno. Ahora se viene el superbloque. Mirá. Ahí está. Lo primero que haces es definir la altura. Yo tengo este cartón, lo mido. Ahí, chequeo que me quedó perfecto. Si no, en este momento lo bajás y ya está. Ahora, tengo otro molde más. Es un cilindro. ¿Le hacés un agujerito? Yo tengo esta herramienta que siempre me ayuda. Le pones un palito de brochet para que se te quede en el lugar. Vamos a poner otro más porque como es circular va a empezar a rodar por todos lados. Ahí. Perfecto. Entonces ahora vas a poder trabajar un poquito más cómodo. Y ahí vamos. A empezar a tallar. Todos estos descartes podés hacer cake pops. Lo desmigás, le agregás un poquito del relleno y listo. Cubierto con chocolate te quedan buenísimos. Se ve bien, ¿no? Listo. Tengo esta forma que necesitaba de regadera, cónica, truncada, lista para hacer forrada. Pero primero ordenamos un poquito. Antes de forrar es recomendable asegurarte que te quede todo bien prolijito y perfecto. Para eso vas a hacer un poquito de albañil, vas a hacer un revoque, miguitas, un poquito del relleno y vas cubriendo todas las imperfecciones. Porque acordate que la masa va a tomar toda la forma y si abajo está desprolijo no te va a quedar bien. Incluso cubrí el telgopor porque así forma parte de la misma torta y no se nota la diferencia. Quedó súper prolijita. Ahora vamos a estirar la masa. Que tengo acá masa para forrar tortas. La manejamos un poquito antes. Esto es bueno para sacar brazos previo al verano. Una buena amasadita ayuda muchísimo. Vamos a estirar. Guau eh, mirá que grande es nuestra masa. Pero bueno, nuestra regadera es bastante alta. Antes de ponerle la masa, lo que vas a hacer es ponerle un poquito de pegamento para asegurarte que se pegue bien. ¿Qué tengo acá? Dulce de leche o puede ser cualquier mermelada. ¿Sabés qué otro secretito que está re bueno? Lo pones unos segunditos en el microondas, entonces está un poquito más blando y te permite esparcirlo mejor. Tan buenísima esta canción de Marilna Wolf. Yo creo que Marilna Wolf, más que canciones, hacía cuantas. ¿Qué? Yo creo que Marilna Wolf. Lo pones unas de más bien un poquito más un poquito más un poquito más. Gracias. Gracias por ver el video. Te va a quedar un poquito sucia, no pasa nada si la vas a usar en poquito tiempo y la podes usar como base de otra torta, no tenés ningún problema, no tires nada. Primer forrado listo, vamos a hacer el forrado verde. Una vez que la tenés toda forrada, vamos a llevarla al taller para hacerle los detalles. Para que esta regadera realmente represente nuestra canción del jardinero, tenemos que hacer unas buenas flores. Yo te voy a enseñar a hacer unas rosas. El día antes que vas a deshacer las rosas, vas a usar un poquito de pasta de goma, vas a hacer una bolita y después le vas a dar forma cónica. Esta es la base de la rosa. Después usando alambre floral, le vas a doblar la puntita, le vas a poner un poquito de pegamento y lo vas a insertar en el conito que hicimos recién. Vas a doblar y lo vas a poner a secar hasta el día siguiente. Para hacer los pétalos, vas a teñir pasta de goma rosa o el color de flor que quieras hacer, pero bien finita. Si esta es la base de tu flor, vas a hacer que entre en altura y ahí te va a dar el tamaño de pétalo que necesitas. Cortamos el pétalo base. Y acá empieza como un trabajo que es bastante repetitivo. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a cortar algunos pétalos. Al bolillo yo lo estoy mojando en un poquito de aceite vegetal, ¿sí? Para que de esa manera corra un poco mejor y me queden bien finitos los bordes. ¿Va? Ahí. Primero haces ese trabajo, lo vamos a hacer con cinco pétalos. Ahí está. Vamos a empezar con el pétalo base ahora que ya tenemos cinco y podemos hacer la primera parte. Agarramos nuestra bolita. Vas a usar pegamento comestible. Le vas a poner un poquito del pegamento. Y después vas a poner tu conito y lo vas a cerrar. De esta manera, ¿sí? Ahí está. Primer pétalo base. Ahora, con los otros cuatro, lo que vas a hacer es lo siguiente. Los tenés. Le vamos a dar un poquito de bolillo en el centro para que les dé un poco de movimiento. Le pones pegamento en la parte de la B del pétalo. Y los vamos a montar. Los vas a poner desde el cierre. Lo vas a dejar un poquito abierto y le vas a insertar el segundo pétalo. Vas a cerrar el primero. Y así. Vas poniendo los pétalos y pones tus cuatro primeros pétalos. Yo le voy a dejar abierto el último pétalo porque le voy a hacer una fila más. Este trabajo lo vas a repetir varias veces hasta que logres tener el tamaño de rosa que vos quieras. Como yo voy a usar, las rosas en una regadera, las quiero bien altas, lo que vas a hacer es lo siguiente. Yo acá tengo un alambre bastante cortito. Entonces, le voy a agregar un alambre. Lo cortas del tamaño que necesitas y vas a enroscar el alambre de la flor a este alambre que es mucho más grueso. Y ahora, después de hacer este movimiento, lo vamos a cubrir con cinta floral. Y bueno, después enroscamos. Ahí va. ¿Ves? Ya estamos llegando al final. Esto lo podés hacer con cualquier flor que vayas a usar si las querés hacer más largas. ¿Ves ahí? Lo dejo hasta acá porque yo seguro la voy a cortar. Estoy ensamblando ya nuestra regadera. Le puse la manija. Además, le hice algunos agregados. Por ejemplo, le puse estas bandas acá como para cerrarla un poco, darle un poco de vida. Ahora le voy a agregar el pico. ¿Ves lo que te dije que es importante estos palitos para que puedan fijarse bien? Bueno, podés ponerla ahí. Y por último, la flor. Una vez que la tenés así armada, lo que vamos a hacer es ponerle nuestras flores y nuestras ramas. A mí me gusta siempre mezclar. Mirá qué buenas quedaron las flores. Vamos a armar un ramo bien lindo. Lo único que tenés que hacer cuando ponés cosas reales es, mirá, ¿ves? Le puse al final de la rama, la forré de la misma manera que te enseñé las rosas. Bueno, lo haces así para que te quede cubierto y la puedas insertar en la torta sin problemas. Y ahí le vamos poniendo todas las flores. Una vez que tenés el ramo listo, le vamos a dar unos toques de pintura para que parezca un poquito más vieja. ¿Cómo haces eso? Colorante en pasta blanco. Un poquito de alcohol. Así apenas diluido. Y le damos algunas pinceladas. Como para que parezca un poquito más vieja. Ya con los toques del colorante, lo que vas a hacer es, vas a usar colorante en polvo y le vas a pintar. Ahí le damos todo un abiejadito. También podés oxidarla si te animás. Le pones un poco de colorante color naranja y la oxidás. Para el biscuit de chocolate, cremar en batidora 100 gramos de manteca con 220 gramos de azúcar y 60 gramos de azúcar rubia. Añadir dos huevos, una yema, un chorrito de esencia de vainilla y 230 gramos de chocolate semi amargo derretido. Continuar batiendo. Agregar 10 gramos de bicarbonato, 360 gramos de harina y 12 gramos de sal, intercalando con 300 centímetros cúbicos de crema y 160 centímetros cúbicos de leche. Disponer en placa para horno forrada con papel manteca. Llevar a horno a 170 grados por 12 a 15 minutos o hasta que insertando un palito de brollet, el mismo salga seco. Este es mi homenaje a Marilena Walsh y a todos aquellos que como consu, la canción del jardinero era su preferida. Los invitados no llegaron todavía, pero yo me voy a robar un pedacito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.